hoy un día bienvenidos a una galería miren estos son los trabajos que estamos haciendo en collonera nos preguntaban que si hacíamos paramos de hacer un poco porque no conseguimos material pero ya tenemos ayotes, esas son de 26 ayoyotes, todas son montadas en piel y el forro de abajo también es piel, es la musul y la costura es de piel, estos los podemos mandar ya sacando ojetas que es para los que dan salen, tienen que apretarlos muy fuerte o con igual con tiento y estas otras ya decoradas, ellas son con Shakira, todo es totalmente chamano y las costuras también esas igual son de 26 ayoyotes en 52 por los dos pies y también se los podemos mandar con ojeta o con tiento, todo eso es totalmente chamano y eso es lo que hacemos aquí en Airy para todos ustedes todas las que lanzaste mi chicas o nuestras semanas lanzaste mi luna también, fíjense yo, saludo